Hoy es el penúltimo día de vacunación, segundas dosis para personas de 30 y de 40 años con las vacunas Sinovac y AstraZeneca. Mañana será el último día. Mañana, 15 de septiembre, le toca a aquellos que tienen apellidos con las letras T, U, V, W, X, Y y Z, y de esta manera estará concluyendo este proceso de vacunación hasta el día de hoy. Todavía no hay fechas de cuándo podría empezar la vacunación para 18 a 29 años, ni en Puebla Capital, ni en los municipios conurbados.